En Noticias Departamentales hablemos de la Unidad Deportiva de Belén, que se sigue renovando, esta vez desde la pista de atletismo. Al transitar por la nueva pista de atletismo de la Unidad Deportiva Andrés Escobar de Belén, se siente como caminando por el bosque. El verde de los árboles y el canto de las aves hacen de este escenario un lujo dentro de la ciudad. Desde esta semana, el desfile de niños, jóvenes y adultos por este lugar de 400 metros de largo, de unos 17 centímetros de espesor sintético y con su atractivo color morado, impulsaba a vestirse de cortos para salir de la rutina y el sedentarismo. En sus entradas principales desaparecieron aquellas vallas altas y que tenían puertas de ingreso de 1.50 metros de ancho, como recuerda Luisa María Belandia, mientras recorre la pista atlética de la que ya no queda la sombra de lo que era antes. Si llovía, se llenaba de charcos, tenía huecos, parecía un rodazal, no tenía buen desagüe, hasta se le entraba a uno tierra en los zapatos, era peligrosa, tanto que había que dirigirse a otro lado a entrenar. Ahora todo es distinto, es increíble su cambio, da gusto estar en ella, cuenta Belandia. Y su nueva imagen, que la convierte en una de las mejores pistas del país, fue gracias a la alcaldía de Medellín, que invirtió en este espacio deportivo 1.929 millones de pesos.